¿Dónde empezó? Ya casi ni me acuerdo, pero es más fuerte cada vez. Llegó el calor después del frío invierno, con él llegaste tú también. Ven, rózame, ven aquí, junto a mí, tócame. Soy Karolá, este es el mejor momento. Creo que el pasado nunca fue tan bueno. La noche ya no se me hace tan larga, si estamos juntos en tu y yo. Y si hago mal, será mi propia carga, pues me separo de tu amor. Ven, rózame, ven aquí, junto a mí. Tócame, soy Karolá, es mi dulce Carolina. Creo que nunca antes fue mejor mi vida. Soy Karolá, este es el mejor momento. Creo que nunca fue un tiempo mejor. Soy Karolá. Karolá, este es el mejor momento. Karolá, este es el mejor momento. Karolá, este es el mejor momento. Karolá, este es el mejor momento.